Buen día para todos los medios presentes, para todos los que están del otro lado. Voy a ser muy breve porque esta es una historia que venimos contando desde hace ya casi un año y me parece que a mi modo, a mi humilde modo de ver las cosas y desde estos seis años de gestión probablemente sea uno de los hechos más trascendentes y más importantes que tiene que ver con el esfuerzo y el trabajo de un año y pico, un año y medio que venimos haciendo con Antonio y con todo el equipo de la UBA y con la Dirección de Educación que tiene que ver con definitivamente que la UBA, el ciclo básico común de la UBA tenga una sede regional en Salto. Nos llena de orgullo, nos pone contentos, no hace falta que cuente porque lo venimos contando de manera permanente, pero antes que los chicos cuenten un poco cómo va a ser, las inscripciones, las carreras y demás, sí le quiero hacer un agradecimiento a Antonio porque la verdad que la UBA no descentraliza de manera permanente a todos los distritos, han elegido Salto un poco por insistencia, un poco por convicción, pero Salto un pueblo agroindustrial que necesita y que invertimos permanentemente en educación, hoy nuestros obreros, nuestros jóvenes van a poder hacer, además de la UNOVA, que es una de las propuestas que tenemos, van a poder hacer el ciclo básico común de la UBA Salto. Así que estamos muy contentos y gracias Antonio por este año y medio de gestión conjunto porque la verdad que de otra manera hubiera sido imposible. Bueno, buenos días a todos los medios presentes. Agradecer desde nuestra parte, en nombre de toda la Universidad de Buenos Aires, a Camilo, a Cristina, por como bien decía él, la insistencia, este trabajo conjunto, mancomunado que venimos haciendo ya desde hace un tiempo, a efectos de lograr la descentralización de la Universidad de Buenos Aires, la universidad más grande del país, con más de 300.000 estudiantes, que tiene como consecuencia varios ítems positivos sobre los cuales podemos destacar quizás esto que decía, que bien decía Camilo y que hemos comentado también en otras reuniones que hemos tenido, que es realizar el primer año de su vida universitaria, de los vecinos y las vecinas de Salto, en su localidad natal, cerca de sus afectos, cerca de sus amigos, de sus amigas, sabiendo y siendo muy conscientes que ese primer año de la vida universitaria representa un cambio muy brusco en términos de adaptación, no solamente a lo que es un nivel universitario en términos académicos, sino también en el caso de tener que viajar a la capital federal, tanto en el traslado, en términos económicos y el hecho de hacerlo acá, cerca de su familia, cerca de un terreno conocido por así decirlo, sin duda que representa un cambio muy positivo. Sin embargo no es el único cambio, esto viene a beneficiar inclusive a nivel secundario, a nivel medio, a toda la comunidad en general, porque va a permitir una articulación de la universidad más prestigiosa del país y de la mejor universidad de Iberoamérica con todo el nivel medio, independientemente si después estas personas que asisten a nivel medio o a secundario deciden iniciar una vida universitaria. La articulación entre la Universidad de Buenos Aires y las distintas escuelas que estamos planificando con Cristina y con Camilo va a permitir que aquella persona que termine el secundario lo haga con mayor conocimiento, con mayor información, inclusive también aquellos docentes que vienen haciendo un trabajo muy arduo y que vaya el agradecimiento para todos ellos y para todas ellas durante estos dos años que estamos atravesando una pandemia, también van a contar con mayores herramientas a partir de esta articulación. Y finalmente, no menos importante, la descentralización de la Universidad de Buenos Aires también va a beneficiar a la comunidad en general, por un lado porque esta propuesta no solo viene a beneficiar a los vecinos y a las vecinas de Salto, sino también a los de las localidades aledañas. Y en ese sentido, el hecho de que gente de las localidades cercanas vengan a Salto a formarse, va a beneficiar también a los comerciantes, al turismo, va a instalar a Salto como un referente de la universidad más importante del país en una zona muy importante de la provincia de Buenos Aires. Así que en esa línea, agradecerles a ustedes por el esfuerzo, por la iniciativa. De verdad, nosotros estamos muy contentos y muy orgullosos de poder empezar a trabajar de forma conjunta. Esperamos y sabemos que tenemos el anhelo de que este sea el primer paso y de que después podamos empezar a pensar en aquellas personas que, si bien hacen el primer año de la vida universitaria acá, que es muy importante y ya es un hecho en sí, por lo que cuesta hoy viajar a Buenos Aires, en términos económicos y en términos de adaptación, podamos seguir trabajando en nombre de la universidad para que luego puedan también convertirse en profesionales aquí mismo, en alguna tecnicatura, licenciatura, lo que fuere. Sé que es parte de sus objetivos y nosotros estamos a entera disposición para trabajar en esa línea. Dicho esto, bueno, hoy damos los primeros pasos para avanzar en lo que representa este desembarco. La idea es que a partir del siglo XX-XII se puedan desarrollar en salto las carreras, las materias, mejor dicho, que hacen a las carreras de seis de las facultades de la Universidad de Buenos Aires, las más importantes. Ellas son la Facultad de Ciencias Médicas, la Facultad de Ciencias Económicas, la Facultad de Odontología, de Farmacia Bioquímica, de Veterinarias, de Psicología. Es decir, que se van a dictar las materias que hacen a todas las carreras, licenciaturas y tecnicaturas de estas seis facultades. Inclusive, este grupo de materias también representan algunas carreras y tecnicaturas de otras dos facultades más, que son las Facultades Sociales y la Facultad de Agronomía. Y me quedo por decir Veterinarias también. Esas serían las ocho de las trece que tiene la Universidad de Buenos Aires. Realmente es una oferta bastante representativa. Y bueno, también es importante destacar que hay un denominador común en términos de las materias que se dictan. Inclusive le va a permitir esto a las personas, a los chicos, a las chicas y a los no tan chicos, porque esto también representa una oportunidad para aquellas personas que también deciden convertirse en profesional indistintamente la edad que tengan. Poder tomar la decisión de qué hacer una vez culminado el primer año, porque hay una similitud y una semejanza en términos de los conocimientos que hacen a estas distintas carreras y materias de las distintas facultades. Así que creo que no me olvidé de nada. Y para no extenderme mucho más, Cristina también nos va a comentar cuándo va a ser la inscripción, que comienza muy breve. Buenos días a todos. Bueno, hoy nosotros la verdad es que junto con Camilo soñamos este proyecto, lo pensamos, no era el momento oportuno en otra situación y gracias a la insistencia de nuestro Secretario General y al aval que nos dio nuestro Intendente Ricardo Alessandro, el cura, que nos dijo, denle para adelante, pudimos, junto con Antonio, junto con la Jefatura Distrital y los inspectores de nivel secundario, pensar y proyectar la propuesta universitaria para Salto. Hoy vamos a iniciar las acciones de inscripción. Todo un cronograma de actividades que tenemos pautados respecto a la inscripción. Los jóvenes estudiantes de sexto y séptimo año del nivel secundario y quienes hayan terminado el nivel secundario y estén interesados por hacer el CBC en Salto, a partir del lunes primero, hasta el 15 de noviembre inclusive, vamos a estar haciendo la inscripción junto a personal de la UBA, va a venir Gonzalo, Lori, Pachi, nos va a dar una mano y va a estar acá junto con nosotros en el Salón Blanco de 9 a 14 horas para que los chicos que cursan en el turno mañana puedan venir después de salir de clases o los chicos que cursan a la tarde puedan venir por la mañana. Nosotros los vamos a asesorar, va a estar Fátima trabajando junto con Pachi y vamos a estar a disposición ante todas las dudas que surjan y les vamos a explicar cuáles son las materias que se pueden inscribir de acuerdo a la carrera que les interesa hacer. Esa es una de las primeras actividades que tenemos dentro del marco de la inscripción al CBC UBA Salto. Van a contar con toda esta información en las redes sociales, esta información va a estar colgada de las redes, tanto en Instagram como en el Face del municipio y el Instagram del municipio, pero a su vez ya el CBC UBA.salto es la página oficial en Instagram para que los jóvenes, los adultos y quienes estén interesados puedan consultarlo. Ahí van a tener toda la información a disponibilidad y cualquier duda que surja, este municipio está con las puertas abiertas para recibirlos y canalizar todo lo que necesiten saber. Lo van a hacer mediante un formulario de inscripción manual, se los vamos a otorgar nosotros aquí y los esperamos, esperamos que vengan, que se asesoren y que estemos todos a disposición. Por otra parte, el lunes 8 hay una mesa itinerante que la vamos a desarrollar en la sociedad francesa para que todos los jóvenes estudiantes que se encuentran cursando el último año puedan canalizar todas las dudas con un equipo que viene del CBC a explicarles lo que es la dinámica de la universidad, a contarles cómo van a funcionar las cursadas, la carga horaria y lo que implica ser alumno del CBC con los beneficios y con la oportunidad de hacerlo aquí en nuestra ciudad. Así que eso se va a desarrollar en la sociedad francesa el lunes 8 a las 10 de la mañana y a las 14 horas para que puedan asistir los alumnos de turno mañana y turno tarde. Y queda abierta, por supuesto, a quienes estén interesados en inscribirse si quieran participar de la charla para poder escuchar e informarse.